Una de las principales críticas que ha recibido Disney durante años es la falta de veracidad tanto en sus historias como sus personajes, enfocándose principalmente en el cuerpo de las princesas. Sin embargo, muy pocos han percatado de que algo similar sucede con la complexión de los príncipes. Ellos también tienen un cuerpo demasiado perfecto, y para darle un poco de veracidad a Disney, en las siguientes imágenes te mostraremos cómo lucirían los príncipes si tuvieron cuerpos más reales. ¡Vamos con el video! Número 1. El príncipe Navin. Es un joven sociable, despreocupado y amante de la diversión y la música. Así luciría con una cintura realista. Número 2. El príncipe Aladín. Demostrando que los flaquitos igual tienen su gracia. Número 3. El apuesto príncipe Felipe. Con unos cuantos kilitos de más, haciéndolo más realista. Número 4. Así se vería el príncipe Erick con algo de sobrepeso. Número 5. John Smith. De la película Pocahontas. Con una armadura para ser un humano normal. Número 6. Tarzán. Así se vería si fuera más realista con más pelo y sin rasurar. Número 7. La bestia. No es bestia si no tiene pancita. Número 8. El último personaje que tendría un cuerpo así es Li Shang. Ya que se trata de un capitán del ejército. Número 7. Así es como lucirían los príncipes de Disney si tuvieran cuerpos más reales. Espero más te llamar la atención y que te haya agradado. Comenta que te apreció el video y si tú usas algún dato interesante no olvides comentarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!